... Bomberos y policía local han sido activados en la tarde de este lunes ante la alerta provocada por una persona que se encontraba en la cornisa de un edificio ubicado en la avenida Reyes Católicos de Ceuta. La alarma la han girado los vecinos, que han alertado al 112 poniéndose en marcha una actuación rápida. El hombre estaba pasando de cornisa a cornisa de los distintos pisos superiores ubicados en el número 48 de esta avenida, cruzando de lado a lado e incurriendo en riesgos continuados. Dos horas después se ha conseguido controlar este episodio logrando que el hombre volviera al interior del edificio. El papel de todos los profesionales desplazados hasta este lugar ha sido fundamental porque gracias a su labor coordinada se ha podido poner punto y final a una situación muy crítica que obligaba a ser controlada con una delicadeza extrema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.